La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con el funcionamiento de las escuelas el próximo lunes. De acuerdo a la información oficial del gobierno de Río Negro, las escuelas funcionarán el lunes en sus horarios habituales. De acuerdo a lo que dice el parte oficial, se dictarán clases de forma normal en los niveles y modalidades del sistema educativo de Río Negro. Los edificios escolares afectados al desarrollo de las elecciones del próximo domingo 16 abrirán sus puertas normalmente luego de la limpieza respectiva de cada espacio coordinada por los 15 consejos escolares distribuidos en el territorio rionegrino. Los establecimientos se van a estar limpiando, higienizando y sanitizando el mismo domingo después de los comicios para que el lunes estén habilitados para funcionar normalmente en el horario habitual, explicó el secretario de Educación, Julio Minieri. Repito, en Río Negro, después del ciclo electoral del próximo domingo, el lunes habrá clases normalmente desde el punto de vista que no se verá afectado el sistema después del paso del ciclo electoral que se cumplirá el día domingo. El lunes, los establecimientos educativos de Río Negro estarán en condiciones de trabajar normalmente de acuerdo a lo que ha informado el gobierno provincial.